Mi Dios está aquí Qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber de las aguas de la vida Y así saciar mi pobre corazón Música Se mueve si el Espíritu de Dios se mueve Se mueve en mi corazón Oh hermano deja que se mueva Se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva Se mueva en tu corazón Música Oh Señor quiero que arda hoy mi ser Como la salsa quiero arder en tu poder Hoy nuevos cantos cantaré como señal Que estoy ardiendo bajo el fuego celestial Quiero alabarte y adorarte mi Señor Como se adora en espíritu en verdad Oh Señor quiero que arda hoy mi ser Como la salsa quiero arder en tu poder Música Llegó mi alma está Gloriosa llama me limpiará Aleluya mi alma ardiendo está Música Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor Quédate Señor En mi Oh Cristo mío Hace mi alma un altar Para adorarte Con devoción Para beber Para beber De las aguas De la vida Y así saciar Mi pobre corazón Y así saciar Mi pobre corazón Música 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 Gracias.